Recuerdo aquel día que era en tu control Recuerdo todavía la vez que la hablé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me será Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin ver broncas Te voy a extrañar la tempestad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No, no, no quiero nadie más No hay nadie 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 lo que duerme será y nada te disimula que muestra el mar Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte Si me reproches te voy a extrañar En la tempestad hay un que existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más